Muy buenos días, señoras y señores, es viernes, es 22 de octubre del año 2010, un día más de Despierta América, hoy en vivo, desde el Pocos Cuban Café. Buenos días, muchachos. Muy buenos días. Como se puede dar cuenta, se cuenta con nosotros, Angélica, vale, aquí le damos la bienvenida, por supuesto, a Despierta América, sí, señor. Ya me acostumbré a que me den la bienvenida todos los días, muchachos. Bueno, hoy les tenemos un programa interesantísimo, señores. Gracias a ustedes por acompañarnos aquí y ustedes si están en la Ciudad del Sol, vénganse para acá para que compartan con nosotros. Oye, sí, cuánta gente tan madrugadora, caray, no lo puedo creer. Oigan, yo hoy les quiero platicar de algo súper interesante, los mejores tips para viajar ahorrando, porque luego uno piensa irse de vacaciones y la temporada más alta, cuando cuesta más dinero, cuando hay más bronca. Les vamos a dar unos tips buenísimos para ahorrar viajando, para que puedan salir de vacaciones, pero ¿cuándo se debe de hacer? Eso me parece bueno. ¿Y qué me dicen de las infidelidades? Todos sabemos que una infidelidad es dolorosa, pero si imaginan enterarse que su pareja los ha engañado con una persona del mismo sexo, más adelante vamos a tratar este tema que está ocurriendo muy, muy seguido. Tema muy, muy caliente, como se está poniendo caliente también el tema de las elecciones, ya es hora y nuestro voto cuenta, señoras y señores. Es importante que este próximo 2 de noviembre los hispanos, los que somos ciudadanos americanos, salgamos y votemos, porque de esa manera contribuimos a nuestra comunidad y nos hacemos contar. Así es, y directamente desde la pista de Mira Quien Baila, nos acompaña uno de los sentenciados, llega aquí, en vivo a Bongos Cuban Café, Marcelo Buque. Con una gran sorpresa además. Bueno, señores, después de todo esto que les hemos anunciado, tenemos tremendo programa, si ustedes viven en el sur de la Florida, ya lo saben, Bongos Cuban Café, aquí está. Los esperamos y por lo pronto los vamos a dejar con Eida, ya tiene la información, hay que amanecerse informado, así que vámonos a las noticias. Bueno, de poder compartir con todas y cada una de las personas que se han dado cita aquí en el Bongos Cuban Café, en el American Airlines Arena. Es cierto, muchísima gente desde muy temprano. Así es, Angélica, ¿qué cantidad de noticias se han venido suscitando durante la semana? Y de todos los ámbitos, es por eso que nosotros en Despierta América tenemos un gran resumen. Así es, les vamos a presentar las más comentadas, ahí está. No todo es felicidad en la... Lo más comentado, Angélica. Lo más comentado, ¿qué fue lo que más te gustó? Mira, me llamó muchísimo la atención todo lo que tuvo que ver, por supuesto, con los mineros, con la noticia referente a Emilia Ken Baila, el técnico del tri. ¿Y sabes qué? Esa actualidad, todas esas noticias, las vimos ustedes, las vimos aquí, las vieron ustedes en Despierta América. Es cierto. Oye, ¿y qué tenemos más adelante? ¿Tú no sabes qué tenemos más adelante? Yo no sé, yo quiero que me expliquen. Vamos, ¿qué tenemos más adelante? Oh, yo, yo soy el que les voy a explicar qué es lo que tenemos más adelante. Es muy importante que los niños... Bocas cerradas, no entran moscas. O lo que es lo mismo, más bonita, calladita. Exacto. Y me gustó esa técnica de morderte un poquito la lengua. Cuando sabes que es mejor callar y mañana hablar, así muérdase la puntita de la lengua y va a ver que funciona. Ay, qué buen consejo. Yo siempre que me enojo con alguien, luego me arrepiento y ando diciendo, ay, perdón, perdón. Pero ves, mañana, todo lo que quieras decir hoy, enojada, mañana va a sonar mejor. Así que es mejor respirar, aguantarse un poco y mañana aclarar las cosas. Bueno, señores, ¿usted quiere ver lo que yo quiero ver? Sí, para eso está aquí nuestra Torre de Jalisco con los deportes Univisión. Adelante, Pablo. Cinco días. Gracias, Neida. Aquí estamos de regreso. Buenos días, compartiendo con Angélica, que dice que a ella el béisbol le vale mucho. Le vale mucho en su vida. ¿Te gusta el béisbol? Sí, mucho. Me gusta mucho porque tuve un novio que me batió. Ah, claro. Era pitcher, menos mal que no te ponchó. Ay, mejor da las noticias, por favor, de deportes. Acompáñame, quédate conmigo y hablamos de lo que fue el quinto juego por la serie de campeonato anoche entre los Phillies de Filadelfia y los gigantes de San Francisco. Así que un momento muy especial porque el... Ale. Exactamente, gran comentario. Bien, Tim Lincecum, a la loma de las responsabilidades, Roy Halladay, que deja el toquecito. Estaban en ese momento perdiendo los Phillies y por lo menos consigue poner hombres en posición de anotar. Puso gente en las esquinas, puso gente en primera y en tercera. Raúl Ibañez era el que estaba en tercera. Ahora viene Shane Victorino, palo largo. La pelota rodando por el diamante. Se le va a Obrehoof, que tiene problemas para controlar la pelota. Dos carreras, las de Ibañez y Ruiz, para darle la ventaja a los Phillies. ¡Guau! Excelente comentario otra vez, Roy Halladay. Parte baja de la cuarta entrada, los gigantes están perdiendo. Allá va el palazo largo y la pelota que se va por todo el jardín derecho. Se fue hasta el fondo. El que viene volando es Cody Ross y después Pat Burrell. Acerca a los gigantes. Cerquita estaban ya de los Phillies. ¡Qué cool! Cierto, otra vez los gigantes de San Francisco. Inicio de la novena entrada. Palo largo, 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 largo. La pelota se va. Cuadrangular finalmente. ¡Pudieron ganar los Phillies de Filadelfia! Ahora la serie está a tres por dos y los Phillies reciben a los gigantes de San Francisco. ¡Guau! Estás súper emocionada, ¿cierto? Pues sí, me dio emoción que ganaran los Phillies. ¿Para qué te miento? Sorry, San Francisco. Es que cada que dices guau, parece que el juego hubiera estado muy perrón. ¡Ay! Ok, ¿con qué seguimos? Con la invitación para que nos acompañen ustedes allá en casa y también tú, dondequiera que estés el domingo, a sintonizar en Univision la República Deportiva, porque habrá cosas muy interesantes, sobre todo la cobertura del clásico entre América y Guadalajara. ¿Tienes favorito para ese? Sí, las chivas. ¿Te vas a las chivas? Pues no, le voy a Cruz Azul, pero de Isla a la América. Las chivas, prefiero las chivas. Bueno, entonces, acompañe a toda la gente de República Deportiva el próximo domingo y también estarán buscando a la nueva señorita, República Deportiva. Ya sabes que eso, eso. Oye, ¿y a qué hora son los juegos? Los del fin de semana, aquí te los vamos a poner en pantalla para que, por favor, nos sintonizas, aprovechando que mañana sábado te levantas un poquito más tarde y más relajada. Houston Dynamo frente al Seattle Sounders. ¿Seattle qué? Sounders. Eso, cuatro de la tarde del Este, tres del Centro, una del Pacífico. También mañana tenemos en Galavisión al equipo del Querétaro frente a Estudiantes Tecos. ¿A qué horas? A las seis PM, PM este, cinco PM Centro, tres PM Pacífico. ¿Qué horas serán en Bozambique a esas horas, no sabes? No. Bueno, y también mañana en Telefutura Santos frente a Monterrey, ocho de la noche del Este, siete Centros, cinco Pacífico. Y creo, Angélica, amigos, que el plato estelar es el del próximo domingo a través de Univisión. América frente a las chivas. Viva las chivas, aunque Poncho me mate. Cinco y media del Este, ¿qué más? Cuatro y media Centro, dos treinta Pacífico. Bueno, y recuerda también, como le decíamos, acompañar a todos nuestros amigos de República Deportiva, próximo domingo por Univisión, ellos tendrán la cobertura especial del clásico antes, como se dice en inglés, el pregame. El pregame, ya se está, hablando del pregame, ya están peleando aquí, que si las chivas, que si el América, ya empezó, imagínate. Así que bueno, tú entonces estás a favor de chivas y Poncho está a favor del América, esté pendiente el próximo lunes a ver cómo les va a ustedes dos. ¿Tienen apuesta de por medio o no? No, pero habíamos de apostar, aunque no es mi equipo, ¿eh? Que conste. ¿Tú sabes qué nos tiene Carla? No sé, pero vamos con ella a ver qué, ¿no? Bueno, vamos.